El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 127.248 desempleados en junio, un 2,6% respecto a mayo, registrando su mejor dato en un mes de junio de toda la serie histórica iniciada en 1996. Con esta caída, la cuarta consecutiva tras las de marzo, abril y mayo, el número de parados baja hasta los 4.763.680 desempleados, según informó el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Junio es un mes en el que habitualmente desciende el desempleo y dentro de la serie histórica solo se observa una subida, la de junio del 2008, cuando el desempleo subió en casi 37.000 personas. En igual mes del 2012 el paro bajó en 98.853 personas. La secretaria de Estado de Empleo en Gracia Hidalgo ha destacado que nunca en un solo mes el paro registrado había bajado tanto. En el primer semestre de este año se acumula un descenso del paro registrado de 85.043 personas, el mejor inicio desde el 2006, según ha informado Empleo.